Hola mi gente, este es Joshua de nuevo con motivado aquí Conocimiento matemático del ASBA Con la segunda pregunta de la nueva serie, dice Si un árbol crecía 5 pies en N años ¿Cuál era la tasa promedio a la que el árbol crecía en pulgadas por año? Ok, esta pregunta es bien tricky, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en cómo contestarla Porque noten que empezamos con pies Pero la pregunta que quieren es en pulgadas Ok, hay que saber conversiones Y en este video vamos a hacer una conversión So, ¿cuántos pies hay en una pulgada? Hay en un pie Hay 12 pulgadas Ok, entonces sabiendo eso ¿Cómo vamos a usar la información dada para encontrar nuestra solución? Ok, bueno primero La tasa promedio de árbol en pulgadas por año So, pulgadas tiene que ser el numerador Y años tiene que ser el denominador So, tenemos 5 pies En N años Ok, esa es la tasa Tenemos pies por año Pero necesitamos convertir estos pies por año En pulgadas por año Entonces tenemos que multiplicar los 5 pies Por una conversión que me den pulgadas Pero noten que en pie tienes que cancelar con pie Vamos a escribirlo así 5 pies ¿Qué yo tengo que multiplicar para cancelar pies? Pues tengo que multiplicar por pulgadas Para cancelar Cancelar Mis pies Ok So, para cancelar pies Tengo que multiplicar por pulgadas Y esto me da que Bueno, recuerden que en el ASBAP no hay calculador Tenemos que multiplicar 5 por 12 Este Lo vamos a hacer a mano Lo vamos a hacer a mano Recuerden que todo esto es a mano 5 por 12 Es 10 Ponemos el 1 5 por 1 es 5 Más 1 es 6 Esto es 60 pulgadas Ok Por lo que esta conversión se va a convertir En vez de 5 pies por N años Se va a convertir en 60 pulgadas En N años Ok Y si ven Es la respuesta A Y eso sería todo Ok Este video es dedicado a León Que me está pidiendo ayuda En conocimiento matemático León De nuevo, gracias por los comentarios Gracias por estar entusiasmado En los videos que estoy proveyendo Espero que esto los ayude a ustedes A llegar a sus metas Este Para todos los que Los que no me conocen Yo participé en En los Marines Y Lamentablemente Fui descualificado Por condiciones médicas Este Y no pude proseguir Pero si fui al entrenamiento Y les quiero decir que No es imposible Yo saqué un Un ASBAT de un 86 Y todo O sea Básicamente fue La parte de inglés Que no soy O sea Yo soy puertorriqueño Yo no tengo una Una base de inglés Muy fuerte Pero Claramente La matemática La ingeniería Fue bastante Buena Este Espero que esto Les haya ayudado Si tienen alguna pregunta Por favor Comenten debajo Si les ayudó Dale like al video Suscriban a Motivado Y compártelo con los amigos Gracias Y espero que esto Les haya ayudado Gracias por ver el video Gracias por ver el video